Buenas tardes, aquí estamos presenciando un hermoso proyecto el cual se encuentra en la provincia de San Cristóbal entrando por la cárcel Najayo Hombre detrás de un sector llamado La Altagracia miren como se puede observar no sabemos, ojalá sea para regalárselo a los dominicanos miren pueden ver, ojalá sea para regalárselo a los dominicanos que lo que dice el señor, que para los refugiados se jodió con este gobernado que tenemos miren señores, miren esto está retero y San Cristóbal detrás de la fortaleza Najayo Hombre entrando por el sector La Altagracia parte atrás miren, observen señores, para los refugiados según nos indica una persona que trabaja aquí como seguridad el comentario que él, hasta donde él conoce que esto se está construyendo para los refugiados pero ya vemos que hay personas haitianos en el lugar o sea que ya viven en el lugar y y y y y